Bueno, los logros principalmente son aprendizaje, aprendizaje en el sentido de cámaras, de radio, de video y el sentido de pertenencia y digamos como la pena que antes a uno le daba de expresarse frente a la gente entonces ya se ve como una evolución a partir de eso, los cubrimientos que hacemos a las diferentes actividades Nosotros al pertenecer a la red Guacharos nos enfrentamos a muchos retos porque cuando uno empieza a pararse frente a una cámara pues ya ahí ves como el susto, los nervios entrevistar a una persona importante ya sea ministro o líder de una comunidad o así sea un profesor de colegio a uno le siguen dando nervios He entrevistado a ministros, a líderes de comunidades y a rectores de universidades muy importantes que nos aclaran muchas dudas sobre el ambiente, el entorno, leyes entonces es muy enriquecedor para todos nosotros que ellos aporten a nosotros algo de sus conocimientos al ver lo que hacemos ya sea en redes sociales o en eso y ver que las personas si se esmeran por que muchas de las personas si se esmeran por lo que nosotros hacemos o si les gusta o se intentan integrar a lo que nosotros hacemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!